¡Suscríbete al canal! 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 tratando de acercar el doctor, pero solo mi respondo y dije. Eras personas que han dado una palabra en síndrome. También se le pronuncia a alguien que dice ¿Qué dice? ¿Quieres decir esto? ¿No se lo hacen? ¿Se le hacen un día? ¿Qué dice el doctor? ¿El doctor? Si lo hacen un aplico ahí, ¿Qué dice ? ¿No se lo hacen bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 los ciudadanos norteamericanos los ciudadanos No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 en luna vez en Sayana Zereot David la racism y el mundo y la gente y el mundo en el mundo y el mundo es un mundo que se hace y el mundo la gente se hace si en mi fila las veces las veces 成an pero en un lugar que no existen. Entonces, nos dicen que necesitemos un gobierno o un país en Argentina. Un gobierno que no existen el gobierno o un país o un país en Argentina. Justa que sí tenemos un país que diferencian ustedes. Lleros en realidad son planos que no existen los países. Todas ellas llegan a todo el país, pero cómo les enseñaron. Ya las calles muy sencillas y las calles que no existen. Sin embargo, no existen las compasas de東os del país. Entonces nos quedamos en las pilares. puede que haga que tenga que hacer la vida pero no tiene que que hacer una buena experiencia una buena experiencia vamos a brindar la experiencia en el campeonato de la confederación y trabaja que los Budos están muy interesados porque también están en la przypadita están sobreenes abono酷ales resulta lo que probablemente es alegráfico innerhalb de todos modos y el cerebro se puede manifestarse ¿Y tu fuiste el ponde higuo de la ganda? No, no. ¿Ves? Si, si, era el agua por el agua, Carlos, yo llego de la agua en mi piel de agua es la neraja de agua y hay más que el agua ¿Y que se rompió ? ¿Vas? ¿Vas que se rompió? No, no, el agua se rompió pero le arrejó, como se rompió es una zona donde se rompió, el pudo, y hay más que la comida la comida ¿Has dicho? ya que la familia la tenga franja de kalla la espalda de al vice otra lalaufa basta y se va como un esposo yopa yugar yugantia saraposur yosemes y una persona a ver si pasadas dan una persona a independiente viene a世界 de bambuio yoneta un maravilloso yoneta los amigos yoneta hay que haraparillo yoneta a nadie va a la imagen se haraposur yoneta la gente es el árbol en el campo de la paredes la gente es el árbol en el campo le digo que la gente es el árbol sí y 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 sí entonces es todo nada . . No, 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 no. al Señor de la Iglesia de la Iglesia de los TIA, del niño el pueblo de los TIA y la de los TIA, yo creo que el comentario es este tema de este tema, pero el tema es el tema de la Iglesia de los TIA. La Iglesia es el tema de la Iglesia de los TIA. El tema de la Iglesia de los TIA, su couples sonidos de TIA que pueden ver en la Iglesia de los TIA. ¿Estás enfocada en el TIA? Pero tenemos una expandida en este tema. no, 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 no así es igual a la gente que tiene que ver la mucha investigación y él contiene la gente que tiene que ir a la gente si es que los de los líderes de los aquí eso es que los de nuestros negocios no lo veel, no vamos a decir no hay más ya suministros bueno la gente que no solamente anda a vez, que quiero lo que le diga si판 yo lo que quería por qué le diga si es una cosa y nadie lo he contado con el autor de que iba a combatir con quien iba a hacer hígas eso no es lo que queríamos de la capacidad como la gente enseña en la un autor de la mafia no es sólo por el autor de las ciudades no puede ser quien iba a hacer hígas no es la ciencia la tarifa de sus ciudades los trabajos No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 un hombre, el hombre, el hombre es el trabajo, y el hombre. El trabajo y la experiencia de invierno del trabajo, y el hombre ha visto de mis negocios, el hombre este hombre es el trabajo. Eso es lo que sucedió, lo tanto el trabajo está que trabaja en el momento que se salió en compreő por el tiempo, lo tanto el tiempo era el trabajo de sus hijos. O sea, lo que está pasando es muy difícil, pero lo tanto el trabajo para ser aquí a la interés en el lugar de tener. El trabajo de hacer que el mundo haya justamente al valor, lo tanto el trabajo de education y pensar en que la esto ha hecho el derecho a este trabajo como una de las comunidades no me gusta a nada eso lo digo a mi amigo tengo que decirle esto lo es la calle tiene aquí esto se tiene que ser estoy en el marco ha habido ... ... Un poco de aro, mas... ... La povera, un poco July 20... ... 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 la gente del estado abragona los soldados los inmereza al el futuro por el futuro con todo el futuro en Familia esta thì la gente también consideraria también la contribución de losломarías de una organización yo ya va de r250 en el caso de que hemos visto que en el país construimos East Marin la Hamán sonora del Marguería era exímena en Francia losinos de Aromas a Aromas esta la raíz en el boc 170 hemos visto que esta es como la de la Communeo de la antigua pero con nuestras idiomas el momento de que estamos hablando de la marcha como el hostilismo de Mozambique hemos tenido tantas Bibliotecas de la marcha el gobierno de sus vidros en este momento vamos a hacer la marcha el gobierno de la marcha otro lado como su defensa el gobierno de las empresas el gobierno, el gobierno, el gobierno tuvo la teoría de la investigación de los pacientes. El gobierno, el gobierno, el gobierno y los miembros del gobierno, el gobierno y el gobierno. que cambie del gobierno de los estilos. Entonces, esa es laこれは, una gente que estudió, y fue dirigido para el país mexicano en el país. Y les cosas que pasan en los ejemplos son los inovaciones el hijo de los estilos. Pero hoy date una gente de lo que se acabó, el hijo de los estilos de todos los países... En la Nauvina del Estado, por lo tanto, el hijo de los estilos de los estilos de los estudios No, si no, si no. con una foto usamos un poquito más grande después de enfriar unas muas acaso ổi como hasta la gente de los últimos días no se preocupa con el mazo que usted está haciendo detenido con los niños que van a facilitar la vida además de los niños que están haciendo los niños que habían trabajado en este año tuvimos que hacer el otro día es un de los niños que están ahora aquí estamos haciendo que estamos haciendo los niños que están haciendo estos niños que están haciendo los niños que están haciendo los niños que están haciendo y ahora se acercó en el control. En la guerra de la defensa, pero si yo no he visto me en cuenta que no está mal. El sistema es muy bueno. No me gusta el centro. Nuestro rechile. ¿Vamos almayado que hay otra vez? No le daban problemas de la defensa. Cuando dicen que el partido del partido no lo explanation es que el partido un pronto sistema que trabaja este tipo sí porque este tipo de nicho la gente el guardia la gente la gente la gente la gente la gente la gente lo que dice si es algo es algo Ya decía que si eres un hijo y un hijo arriesga y un hijo de padres que te vas a hablar era el río ¿Anda que me digas? El hijo de padre y el pueblo ¿El pueblo de padre? Quiere que te damos El pueblo de Pablo ¿No? Y si tienes que ver, usted va a hablar al río Es entonces esa luz Que es el álcool El cielo de cada uno Si te diga ¿Este va a sentirlo? steven y hace mucho verla H superintendent ERS puisque el gobierno de los adultos 那個 en este momento que el gobierno de los adultos tiene que ser nuestro hombre porque el gobierno de los adultos me crea que el gobierno de los adultos y no se le hagan muchachos con la gente con la gente con la gente con la gente Mi nombre es Stephen y mi nombre con Lori Fabrizi. Mi nombre es mucho frajen y yo dijo Harun, me dijo que la gente le puso en el barrio con el barrio de la gente. Si hubiera que la gente le puso de la gente, no le puso de la gente. En que si tú? Isi su sistema FABURI? YANIKE NA HARUN HALINIKA NO PABABABA JAILI SISTER, NO COLA SQUELICIO YANIKA NO KABIDI SAO, NIENAKO NO SISTEMA NO ABANASI CAN HALINAKO NO SISTEMA NO EN STRAGO CAN HALINAKO NO MAJOU TUMOLO YANIKE NA HARUN AROUN YANIKA NO HALINAKO NO ES crisó Isi sin embargo, PICHA NUDO TUMOLO YANIKA NO MENTA BILITARA esta es la verdad la dosis es como un hermano es como un hermano yo me es como un hermano yo me voy a ponerlo en la otra es como quien tiene que verlo ... ... ... No, ya tiene que ser la libertad, y es el que el hombre de la fiesta es un hombre y ese hombre que tiene que ser la libertad porque ya tiene que ser una libertad son los hermosos de la courage de ser la libertad Porque eso se ha convertido en estos hijos Les levantan cromos y me han convertido en una de las mujeres Porque quien nos ha convertido en un hombre No, es una hermosa que no se ha convertido en obedeción en fin de la pauta la gente está en contra la gente está en contra la gente está en contra ¿Cuál es el caso de la gente que está en el mundo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál es el video? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.